Ay chiquilla no sé que me pasa cuando te veo pasar por mi casa Con ese cuerpo esbelto y bonito, que dicha estar en tu corazoncito Yo me pregunto si será posible algún día decirte lo que siento Porque mi pecho ya no se resiste a esta ansiedad de ser tu dueño Porque mi pecho ya no se resiste a esta ansiedad de ser tu dueño Chiquilla hermosa como te admiro, chiquilla hermosa al caminar Me quedo mudo y no respiro, mi corazón deja de palpitar Chiquilla hermosa si fueras mía, el tiempo completo lo dedicaría Como nunca nadie contigo lo haría, abrazarte, a besarte y amarte Como nunca nadie contigo lo haría, abrazarte, a besarte y amarte Chiquilla hermosa como te admiro Chiquilla hermosa al caminar Me quedo mudo y no respiro, mi corazón deja de palpitar Chiquilla hermosa si fueras mía, el tiempo completo lo dedicaría Como nunca nadie contigo lo haría, abrazarte, a besarte y amarte Como nunca nadie contigo lo haría, abrazarte, a besarte y amarte Como nunca nadie contigo lo haría, abrazarte, a besarte y amarte Amación ropa, abrazarte, a besarte y amarte